Hay obreros quienes trabajan toda su vida y al cumplir los 60 años, tener un retiro, quizás, cercano a los 500 mil pesos. Sin embargo, los 15 miembros del Cabildo podrán recibir esta misma cantidad o más al terminar sus tres años de administración, dado que en promedio al mes cada uno de los 12 regidores ahorra 10 mil 400 pesos, cada uno de los dos síndicos 11 mil 500 pesos y el alcalde alcanza los 19 mil 300 pesos, donde el 50% es tomado de su salario y el otro 50% del erario, explicó Erika Cruz Soria, oficial mayor de Presidencia Municipal de Celaya. Sí, mira, existe un acuerdo donde lo que son todo el ayuntamiento se hace una aportación del 8.3 de su salario. Ellos hacen esa aportación voluntaria y el municipio le da otra parte igual de lo que ellos decidan. El máximo es el 8.3. En este caso, todos por unanimidad decidieron que si se les estuviera descontando este capital para poderlo meter precisamente en una cuenta de un fondo de ahorro para que se les fuera entregado como un retiro cuando termine el periodo de la administración. Entonces, nada más les vuelvo a comentar, no se les ha entregado. Este es un fondo que se les entrega a ellos al terminar la administración. Es como un fondo de retiro que ellos les ahorran para cuando llegue este momento. De acuerdo con los datos de la Oficialía Mayor, en el primer año de gobierno, los 12 regidores llevan un ahorro de 61.306 pesos, mientras que los dos síndicos ya tienen 68.116 pesos y el alcalde la cantidad de 120.276 pesos, misma cantidad que se tomaría del erario para crear el fondo de retiro y que recibirán al terminar la administración municipal en el 2024. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.